Estás disfrutando Jaripeo Extremo. Ya estamos de vuelta señores, gracias, mil gracias Miriam. Tenemos saludos, bueno, nos están mandando invitaciones, fíjate ya. Saludos a Jaripeo Extremo este 12 de agosto en Chihuahutla, Hidalgo, Gran Jaripeo, con la ganadería 5 estrellas. Un saludo allá a León de la Sierra. También está presente Hermilio Pérez, un saludísimo. Carnitas La Luz, Eleodoro Juan y Erick García. Fíjate Erick, dice, saludos, siete copitas, salúdame a esa vaquera que tienes a tu lado. ¿Para qué le digo? Mejor te saludo. Miriam porque vio que la estaban saludando, por eso lo quise leer a la fuerza. Un saludo especial para ti con muchísimo gusto, ¿por qué no? Ahí sí, ahí sí, ahí te va a tocar yo Erick García hasta California, ahí te va a encontrar el saludote cordial. Nada más porque eres mi tocayo, ¿eh? Mandamos saludos de parte de Emilio. Saludo celoso. Bueno, mis amigos, señoras y señores, hay muchos jaripeos en diferentes lugares, en diferentes regiones de la República Mexicana. Coberturas de jaripeo extremo. El fin de semana nosotros viajamos a la Sierra Mije de Oaxaca, para ser exactos, Tamazulapa Mije. Hoy queremos mandar un saludote cordial y unas palabras de ánimo de parte de todo el equipo de Jaripeo Extremo a nuestro amigo Dairon García, Rancho Los Fulminantes, que llegara a accidentarse, que llegara a ahora sí que acostarse del carro que llevaba, a voltearse el carro que llevaba a los toros, la nueva ley del jaripeo. Le mandamos un fuerte abrazo, fue noticia nacional, pero llegó a cumplir, llegó a cumplir con los toros, llegó a cumplir con la gente que lo contrató, llegó a cumplir con los jinetes que le montaran esos toros. Estamos hablando de nuestro amigo Rancho Los Fulminantes. Ahí te va hermano Dairon García, fue un gusto haberlo saludado nuevamente, trabajar con usted y gracias por confiar en el equipo y en la cámara de Jaripeo Extremo, adictos al peligro. Nos vamos al siguiente video de la noche. Vámonos con este siguiente video que también como va mejorando la noche, esto se va poniendo más fuerte, este video no se queda atrás, así que vámonos con esto, imposible quedarle al toro. Fuertes jalones, Rancho El Trébol en San Isidro, Michoacán. Ándale pues, ahí le va, Rancho El Trébol hasta San Isidro, Michoacán, es este video de Jaripeo Extremo, venga pues. San Isidro, a favor. San Isidro, a favor. Abajo, arriba, donde usted quiera. Ahí están, diez papelitos. El tres. Entonces él. Llames allá, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros. Nos digas, pasa hijo. Tu boleto de entrada ya lo he pagado. Así sea señor. Amén. ¡Venga la diana, muchachos! 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 Gracias, gracias. Continuamos aquí en Jaripeo Extremo y bueno, tenemos también presentes a todos nuestros patrocinadores y esto va dedicado a toda nuestra gente oaxaqueña, trabajadora, que está buscando un vehículo especial para poder realizar su trabajo, también a toda la familia que está buscando un nuevo cochecito, bueno, lo puede encontrar usted con nuestros amigos de Dinastía For Oaxaca, que ellos siempre tienen la mejor calidad, el mejor precio, el mejor trato, así que ellos los pueden encontrar en Avenida Universidad 162 Ex Hacienda Candiani, Oaxaca o al teléfono 501 5690 en Facebook, también los puede seguir como For Dinastía Oaxaca Así que ya lo sabe, está buscando un vehículo con nuestros amigos de Dinastía For Oaxaca Efectivamente, señoras y señores le recordamos a la gente que ya viene el torneo estatal, perdón, el torneo estatal de toros de reparo Apretar el Azo de la Guetza 2017 La segunda edición se presenta nuevamente aquí en el estado de Oaxaca será el 16 de julio en San Agustín, Yatareni Oaxaca, lugar de los grandes eventos se presenta el segundo torneo estatal de toros de reparo Apretar el Azo Las ocho regiones presentan lo mejor de los toros de la región 16 torazos en escena, quiere decirse además un premio de 20 mil pesos al primer lugar, solamente se pelea un solo lugar, así que mis amigos si usted nos está viendo en diferentes regiones del estado de Oaxaca, para que ya nos mandes tus comentarios en nuestra página oficial, para que tú digas, este toro es el mejor de esta región hay que invitarlo, y bueno, se estará comentando durante un análisis, y estaremos invitando a estos torazos, así que será el 16 de julio, aquí en el estado de Oaxaca, en San Agustín, Yatareni además la banda Villa de Sola de Vega están invitados señores, continuamos Bueno, también tenemos otra banda presente esta noche, tenemos bandes músicos aquí en Oaxaca, grupos norteños grupos norteños también, por supuesto está presente los peregrinos esta noche ya sabe que para contratarlos, viene la máxima fiesta para los oaxaqueños, así que se dan todo eso de las mayordomías, hay pachangas por todos lados, vienen fiestas patronales si usted quiere quedar muy bien bueno, tiene que invitar a los peregrinos si usted quiere contratarlos, hágalo al teléfono 951-190-93-02 igual los puede encontrar en Facebook como los peregrinos ya lo sabe, muy buena música, muy buena música, buen ambiente así que le presentamos este video de los peregrinos y continuamos señores no le cambies, estás en Jalipo Extremo adictos al peligro, venga escúchame verde retoño que provienes de las entrañas más profundas de mi ser que bien te ves y con los años que ya tienes espero yo que tú me puedas comprender mientras que yo como las aves van y vienen tu juvento apenas comienza a florecer mezcal embajador mezcal embajador mezcal fino hecho arte certificado 100% orgánico cuenta con variedades de mezcal como joven reposado añejo abocado y las cremas de mezcal la primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas que garantiza cero resaca y cero aliento alcohólico por eso mezcal embajador es el mejor mezcal del mundo la velocidad de reacción lo es todo por eso los vehículos Ford reaccionan más de 100 veces por segundo ajustando la fuerza necesaria en cada rueda para que manejes con la seguridad de un experto descubre esto y todo lo que Ford tiene para ti estás disfrutando Caripeo Extremo Caripeo Extremo